El trabajo sí que tiene futuro, el que yo creo que tiene menos futuro es el empleo. Pero la crisis por un lado es lo mejor que ha podido pasar, porque muchos han tenido que emprender, pensar ¿qué quiero yo? Yo como persona, no quiero trabajar por alguien, ¿qué quiero yo como emprender? Claro, en todo otro modo tenemos una buena idea y eso Coworking Center es una respuesta, ¿de dónde puedo emprender mi idea? ¿Con quién puedo ayudar? Porque al final esta sinergia, esta ayuda, este apoyo que encuentras en Coworking Center, yo creo que es súper positivo. A las grandes empresas les puede salir más rentable tener a un coworker que no a un empleado. Y de hecho se empieza a mirar con otros ojos a los que deciden tomar ese camino. Puedes trabajar para alguien, puedes trabajar para ti en casa, puedes trabajar para ti en este tipo de espacios, pues relacionarte de esta forma. Es una opción de vida. Es una opción y puede llegar a ser una opción de vida. Para ti. Pues para mí es curioso, porque quizás muchas veces tenemos en mente que lo de Coworking son como pequeñas empresas o representantes que vienen a una ciudad y necesitan un sitio donde trabajar, o freelance, que por no estar solos en casa, siempre en pijama, pues se van a un espacio compartido. Y hoy me ha gustado porque se empieza a ver como también las grandes empresas empiezan a entrar en lo que es el ámbito del Coworking, porque bueno, la innovación que supone, pues encontrar gente que es outsider, que verdaderamente no quiere estar en un camino y se siente libres y entonces, bueno, pues son más libres para poder crear, aportar y tal. Y también es una opción. Lo que me interesa es eso, que es una opción también para las grandes empresas, ¿no? Sí, eso lo conocía, bueno, había tenido noticias, alguna empresa americana lo hacía, no sabía que se hacía ya en Europa, pero es una opción, o sea, que es un valor importantísimo para la empresa. Oye, tú que eres creativo o innovador, te vas a ese espacio y aprovechas ahí al máximo de 150, 200, 300 mil cosas que van a pasar ahí y las chupas y las chupas para nuestra empresa. Es una, es, yo si fuera a tener una empresa haría eso. Además es un pasito más de, por ejemplo, Telefónica, que con Distrito C monta este espacio inmenso donde cada uno es un plug and play, cada uno llega con su portátil y se sienta donde quiere, y montan esto un poco, yo creo que pensando o intuyendo esto que está pasando, ¿no? Y ahora es un pasito más y decir, oye, pues, estas 20 personas de mi departamento X, pues que puedan ir a espacios de Coworking. Porque mucha gente de Córdoba que vivía afuera ha vuelto, porque se ha quedado el paro, y ahora está intentando montárselo por su cuenta en Córdoba e inventarse, pues, sus puestos de trabajo. Y eso está generando la necesidad de este tipo de espacio, porque hay muchísima gente joven trabajando en su casa y montándose en su propia empresa. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir, todos queremos hacer cosas, pero no necesariamente dentro de una estructura tradicional de empleo. Cada vez es más difícil de encontrar y que, además, cada vez es menos satisfactoria. Y en la que los profesionales estamos buscando una parte importante en nuestras vidas profesionales, la satisfacción, y eso hace que muchos vayamos hacia estructuras de independiente, que nos hagamos autónomos y trabajemos de una manera separada a las empresas, a la empresa como empleados. ¿A qué nos lleva? ¿Dónde nos lleva? Pues, a la colaboración entre todos. Lo veo completamente tranquilo. ¿Todo esto que dices? ¿Que es una opción de futuro? Es una opción de futuro. Yo también lo creo. Es una opción de futuro.